Las víctimas de la matanza en una escuela judía de Toulouse han sido enterradas en Jerusalén. Unas 2.000 personas han acudido a despedir a Jonathan Sandler, profesor del colegio de 30 años, a sus dos hijos, a Arie de 5 años y Gabriel de 4, y a Miriam, una niña de 7 años. Entre los asistentes, el presidente del Parlamento y el titular del interior israelíes, así como el jefe de la diplomacia francesa. Alain Juppé ha calificado la matanza de tragedia nacional, de una catástrofe que ha conmocionado a Francia. Medio centenar de familiares y allegados de las víctimas que tenían la doble nacionalidad francesa e israelí han viajado desde Francia a Jerusalén. Los funerales se han celebrado en el mayor cementerio de la ciudad, el Monte del Descanso.